Soy Juana Barraza Samperio. Voy a cumplir 18 años aquí en este penal y me acusan de 17 homicidios y 12 robos. CARTAS PARA LA LIBERTAD CARTAS PARA LA LIBERTAD, ENTREVISTA, JUANA BARRAZA, TOMA 1, MARCA. Yo nací en Pachuca, Hidalgo. Mi mamá dejó a mi papá, mi verdadero papá. Se juntó con mi padrastro, que fue más que mi padrastro. Fue mi padre, fue mi amigo, fue mi hermano. Y él me recogió de tres meses. Yo estuve viviendo con ellos. Había una tía que iba siempre a dejar gasto a mi mamá por parte de mi padre, mi padre. Pero mi mamá no me dejaba verlo. Yo tenía la creencia que mi padre se había ido. Yo nunca lo conocía. Yo lo conocí hasta cuando caí aquí. Y mí lo conocí. Lo conocí por foto, por la del periódico. Y mi hermana fue a verlo. Pero una infancia bonita no la tuve. Porque mi mamá me golpeaba mucho. Siempre me insultaba. Me acuerdo una vez que me tiró en el suelo y me pateó y me dijo que maldecía la hora en que yo había nacido. Nunca contestaba. Siempre callada, sumisa si usted quiere, pero porque era mi madre y yo estaba acostumbrada a que, pues no teníamos que levantar la voz ni faltara el respeto. Si yo comía, es cuando estaba mi padrastro. Porque él veía que teníamos que comer. Pero si no estaba, a mí mi mamá me daba de comer puro chayote picado con sal. Y si le decía a mi papá, porque yo siempre le dije papá, que ella me pegaba muy feo. La prueba está así. Y aquí me aventó un cuchillo y yo paré la mano así. Y aquí me la clavo. Y desde entonces traigo esta cicatriz. Y cada que la veo yo me acuerdo. Entonces de mi mamá siempre recibí maltratos. Y eso es lo que no alcanza a comprender. ¿Por qué mi mamá me odiaba tanto? Y ella me vendió, y puedo decir que me vendió, por unas cervezas. 12 años tenía cuando mi mamá, 11 cuando mi mamá me regaló. A los 12 tuve al niño, que es el que me mataron, el jovencito. Al principio yo no lo quería porque, pues, yo no sabía cómo cuidarlo. Yo no sabía, pues, lo que era tener un bebé. Cuando nació la doctora me lo acerca y le digo, no, ese no es mío, quítelo para allá. Y cárgalo, es tu hijo, dale de comer. No, y no. Hasta cuando ya la doctora dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer con tu bebé? Regálelo. Y mandaron a traer al señor este. Y le dijo, es mi hijo. Sí, me dice, pues, se pone a pensar que ella es una chamaca. Y usted ya está grande. Lo pueden demandar. No, dice, yo me la voy a tener en mi casa. Entonces, mi papá, que en paz descansé, me andaba buscando, pero no sabía dónde. Mi mamá le dijo que me habían, que yo me había ido con un chamaco. Y le dijo, ¿cómo se va a ir si no la dejabas mi salir? Si apenas se salía a jugar y a él me la estabas pegando. Dice, no. Y me anduvieron buscando mucho tiempo. El que me encontró fue mi tío, el hermano de mi mamá. Él fue el que me encontró. Y ya sobre de la calle, de este lado había una carpintería. Ahí el señor le dijo, ahí ha de estar esa muchacha que ustedes buscan. Dice, porque en la noche se oye como le pegan y como grita. Y ella pide a su papá. Entonces, en un cuartito de este lado, ahí yo vivía con él. Bueno, ahí me tenía porque yo no estaba por las buenas. Siempre andaba con mis ojos así, porque no me dejaba que me agarrara. Y mi tío me tocó, me acuerdo que fue con mi tía. Y me tocó yo, como pude, me subí arriba de unos botes para ver de la bardita para de este lado. Y cuando lo vi, hija, ¿qué te pasó? Nada, tío. ¿Te puedes salir? No, está cerrado el saguán. ¿Quién está contigo? Nadie. Nada más está la señora en la tienda, su mamá. ¿Te puedes brincar? Y pues cuando me dijeron, ¿te puedes brincar? Pues yo busqué, ¿cómo? Puse unos tabiques, unos botes y me subí. Pero en eso me acordé del niño. Y le digo, tío, ¿y el niño? ¿Cuál niño, hija? Pues tengo un bebé. Dice, ¿es tú, niño? Le dije, sí, tío. Ay, hija. Dice, bueno. Dice, métete un pantalón. Dice, para que te puedas brincar la barda. Pero yo estaba con el miedo porque dije que si entra, me va a pegar. Ya me brinqué con una bolsa de mis cosas, de mi ropa y eso, ya que me llevan mis tíos para su casa. Cuando regresó el señor, pues quién sabe. Entonces, él nunca le dio la cara a mi papá. Hasta después de que yo me llevé al niño a jugar a dar la cara. Y mi papá le dijo, pero ¿cómo sabes que está aquí si aquí no ha venido? Y no, en efecto, yo no me quise ir para allá. Le dije a mi tío, no, tío. No, porque va a ir el señor este para allá. Y me va a pegar. Dice, no te va a pegar. Y me fui con mis tíos. Mis tíos vendían antojitos, quesadillas y todo eso. Quédate aquí, dice. Le ayudas a tu tía. Sí. Y yo veía al niño y decía yo, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer con el niño? O sea, yo me preguntaba qué iba a hacer porque pues yo no sabía qué hacer. Yo no le quería dar pecho porque me dolía. Y le decía yo, ay, es que duele. Y decía mi tía, mira, le vas a dar pecho y le vas a dar mamila para que se llene el niño. Le digo, es que duele. Pues sí, hija, pero poco a poco. Y ella fue la que me enseñó a cómo darle de comer al niño. Y después le hablaron a mi papá y ahí va mi papá por mí. Y se puso a llorar mi papá. Pero no te preocupes si tú vas, no, yo no me voy. Y yo no me voy. Y yo no, no, yo le tenía pavor a mi mamá. Mi mamá llegaba y ella tomaba mucho. Pero es como me dice el psicólogo, Juanita, entiéndela, tomaba mucho. No. Porque a mí un perro se deja que le quiten sus crías. Un perro hasta se abalanza para quitarle sus crías. Y mi mamá, ¿por qué me vendió por unas cervezas? ¿Por qué? Eso es lo que siempre me he preguntado. ¿Por qué tanto odio así mi mamá? ¿Por qué me odiaba? Y nunca lo alcancé a comprender. Mi papá me dijo, te vas a poner a vender. Y entonces yo le dije, ¿a vender? ¿Qué voy a vender, papá? ¿Se vas a vender gelatinas, hija? Te voy a comprar todo. Te pongo tu mesita ahí afuera para que tengas para tus pañales, tu leche de tu niño. Ah, sí, papá. Mi papá compró una especie como de una sillita mecedora para el niño. Y allí me lo ponía a un lado. Toma, ahí cuida tu criatura. Ponte a vender. Y vendía yo gelatinas. Ahí me iba muy bien. Y ahí en ese puesto conocí con el que me casé. Pero aún así no me quería casar él. No, yo tenía pavor. Ya tenía yo 18 años. No. No, y no, y no. Hasta que por fin. Ni me casé bien casada por el civil. Ay, pero me salió peor. No. No. ¿Qué pasó? No, no, no. Era muy mujeriego. No, no, no. ¿Con él tuvo a...? A Ivonne. No, al revés. Erika, Marvin y Ivonne. Dos, tres. ¿Y qué vida le dio? Ay, no. No, no. Golpes, humillaciones. Tenía yo que soportar que llevara a las viejas a la casa. Ay, no, no. No, no, no. Mejor me quedo sola. Y hasta la fecha mejor sola. ¿A qué quiero un marido? De mantener a un hombre mejor me mantengo yo sola. Eso sí, no. ¿Siempre le gustó la lucha libre? ¿Le llamaba la atención o cómo fue que...? Siempre me gustó, pero mi papá era de las personas que decía que eso no era para las mujeres, eso era para los hombres. Entonces, a dos cuadras de mi casa había un gimnasio chiquito que hacían funciones clandestinas. Y yo le decía al muchacho que cuánto cobraba por los entrenamientos. Y me decía, no, tienes que traer el conocimiento de tu papá. ¿Por qué? Si yo estoy grande. No, dices que te ves bien niña. Le digo, no, ya tengo 18 años. Y se me quedaba en serio. Le digo, sí, si quieres, traigo mi papel. Así que no, no sabía a mí lo que era un acta de nacimiento. Y se la llevé. ¿Usted estudió jamita? No. ¿La llevaron a la escuela de niña? Mi papá era de las personas que decía que la escuela eran los niños, las mujeres eran a la casa. Dicen, no, hija, tú vas a estar aquí en la casa. Déjalos a ellos que estudien. Y nunca me quiso mandar. Y yo aprendí poco a poquito porque veía luego a mis hermanos cómo se ponían a escribir. Y yo le hacía así. Pero no, no se me metían. No se me metían. Pero sí hacía el intento de salir. Y pues se me quedaba bien. Dice, ¿dónde aprendiste a anotar? En su libreta de mi hermano. ¿No andas revisando sus cosas? No. Él estaba ahí, yo estaba así. Estaba lloviendo. Y mi hermano se me quedaba bien. Te encanta la escuela, ¿verdad? Le digo, sí. Se voy a convencer a mi papá y le decía. Y le decía que no. No, nunca me dejó ir a la escuela. Mis hermanos sí. Pero yo no. ¿Por qué? Pero entonces nos vamos a la lucha. Entra usted y les lleva su papel de que sí es mayor de edad. Sí. Y se le da risa al muchacho, dice, seguro. Pero yo no sabía que mi papá se iba a meter allí a ver las luchas. Cuando me dice, pásate. Le digo, sí. Y voy a sentarme y en eso oigo la voz de mi papá. Y le hago yo así. ¡Ah! Con permiso. Ahorita vengo. Que me salgo. Pero espérate para explicar. Sí, sí, sí. Pero deja que se vaya mi papá. Le dije, porque míralo. Allá está. ¡Ay! Dije, llora. Pero sí me alcanzó a ver mi papá. Pero no le dije nada, nada y ya llegó. Le digo, ¿a dónde andabas papá? ¿Dónde andaba? ¿A dónde andabas tú? Le digo, te voy a decir la verdad porque si no me vas a regañar. Le digo, me metí a lo de la lucha libre. Pero ¿por qué, hija? ¡Qué golpes! Que tú no sabes si te van a maltratar. Pues me van a entrenar. Dice, ¿pero a ti te gusta? Le dije, sí. Y se me quedó viendo mi papá. Dice, no. Más bien, quieres sacar todo lo que traes de adentro. Pero entonces yo no entendía. Porque nunca tuve un psicólogo. Nunca tuve ayuda de nadie. Y sí, cuando subí el RIN por primera vez. Cuando me fracturaron mi mano. Pues sí sacaba todo mi coraje. Todo ese rencor. Todo... No odio porque, pues desafortunadamente o afortunadamente, como sea, era mi madre. Pero me acordaba y sacaba todo el coraje. Seguí dentro de la... Porque la lucha no es muy buen billete. Que le paguen muy bien, no. No. Ahí la explotan. Entonces me metí. Pero ya después me hice independiente. Trabajaba por fuera y ganaba más. Con mi licencia. Porque el Consejo Mundial me dio mi licencia de la lucha libre. Ahora ya no voy a poder porque me recogieron mi licencia. Pero de Promotara no me la recogieron. Entonces, si yo quiero... ¿Cómo se llamaba usted? La dama del silencio. Sí. Pues sí puede sacar fotos para que vea el equipo que tengo. Está por internet. De... Todo mi equipo. Es rosa, fosforescente con la mariposa, antifaz de mariposa, mis botas, mi cinturón, todo eso. Lo diseñó mi patrón, José Contreras, de la Arena San Juan. Él fue el que me diseñó el equipo. No, a mí me van a entrevistar porque ese día fui acompañada de Toni Rivera, el ídolo de las mujeres del Consejo Mundial. Y ese día me dice, vamos. Le dije, ah, no, yo no. Dice, vamos. Dice, pues hoy no vas a trabajar. Le digo, bueno, vamos. Y me fui bien arreglada y nos fuimos. Y en eso andaban ahí, pues, grabando y todo eso. Dice, como volteó así y le hago yo así, ¿no? Uy, me gusta que me saquen. Y ella me dice, no. ¿Le podemos hacer unas preguntas? Y me empecé a reír. Le dije, sí, dígame. Este... ¿Es ruda o técnica? No, ruda de corazón. ¿Y con quién viene? Con Toni Rivera, el ídolo de las mujeres. Y le hacen así, ¿no? Pero vi cómo me observaron de arriba abajo. Ay, yo como si nada. Yo soy la señora Juana Barraza Santero. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a la lucha? Bueno, viniendo tengo aproximadamente 10 años. Pero aparte de eso me dedico a la lucha libre. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? No, pues en los dos lados. ¿A quién apoyar? En la casa a los hijos. ¿Y aquí? Aquí, pues, a los rudos. Eso es lo que les reclamo porque se supone que ellos me entrevistaron en La México. No, en la coliseo, perdón. Me entrevistaron en la coliseo. Se me entrevistan en la coliseo. Y según si ya me tienen en el video, ¿por qué no me detienen? Se supone que decían que yo era la asesina. Pasan cuatro años, cinco años y nunca me detienen. Y eso es lo que les sigo peleando, ¿eh? Aunque ya llevo 17 años aquí es lo que les sigo peleando. A mí me lo prueben. Y luego dicen que me agarraron vestida de enfermera. Que me lo prueben también que me agarraron vestida de enfermera. ¿Usted se dedicaba a la enfermería? No. ¿Cuidaba a gente? No. Yo siempre tenía mi cocina y vendía ropa. Y tenía mi puesto de ropa. Ropa y tenis porque luego metía tenis. Entonces es lo que yo les alego. A ver, ¿cómo? ¿En qué momento? A mí nunca me agarraron en una casa. Nunca me agarraron que adentro donde muriera un señor o señora y eso. Y entonces eso es lo que yo alego. A ver, no soy yo. Ahora, en mi expediente de aquí de juzgado, me está ojeando el expediente el juez Enrique. Y alcanzo a ver una foto de una señora morena, morena, gordita, con una diadema con flores aquí. Y la veo y digo, ay, ¿quién es esa señora? Y le digo al juez, Juez, ¿le puede regresar tantito? Y dice, ¿por qué señora? Le digo, quiero ver a esa señora. Y le hago yo así y le digo, ¿quién es esa? Y yo sé cómo me contestó. Pues que supuestamente que usted, ah, sea que usted está seguro. Dice, ¿qué le digo señora? ¿Qué pasó el día de la detención? Yo me salgo ahí. Se me ocurrió salirme ahí en el metro Montezuma. Porque en ese momento me entra una llamada y me dicen, ¿a dónde vas? Le dije, voy a Tepito. Espérame, yo te llevo con el carro. Le dije, ay, no, te vas a tardar mucho. ¿A quién le llamó, perdón? Un amigo. Y me dice, un luchador, uno de los luchadores. Y me dice, espérate, yo te llevo. Dice, ¿vas a ir a comprar la ropa? Le dije, sí. Dice, yo te llevo. Dice, yo voy para allá. Dice, puedo ir a ver lo de las camisetas. Le dije, ah, bueno. Y me salgo del metro Montezuma. Entonces, saliendo así de este lado, es una calle así y está un hotel. Y agarré y me agarré caminando. Ahí iba lloviendo en lo que él llegaba. Y en eso veo varios carros que pasan así y se enfrenan, ¿no? Y yo volteo así. Pero nadie se baja. Nada más le hacían así. Y traían un foler como de ese color. Cremita. Y le hacen así. Y yo oigo que le dice el otro al otro. Dice, sí, da el gatazo. Pero yo, pues no sé qué sea el gatazo. Yo en ese tiempo no sabía. Nunca en mi vida había estado detenida. El gatazo. Pero, pues, yo seguí. Seguí caminando. Me regreso y de pronto llegan varios judiciales, patrullas. Y se baja uno de ellos. Pero no sabían mi nombre. Se bajan y agarran el papel y le ponen la mano aquí. Dice, señora, ¿puede acompañar? Y yo me les quedo viendo y les digo, sí, ¿a dónde? Y me dice, es que queremos que vaya a identificar a una persona. Sí, pero ¿a dónde? Si aquí a la delegación dice la Venustiano Carranza. La Venustiano Carranza dice, sí, ¿nos puede acompañar? Le dije, pues no, porque yo no sé a quién voy a identificar. Dice, es que usted es la señora. Y yo no contestaba, ¿no? Dije, no saben mi nombre. Y le dice el otro, oye, oye, güey. Dice, ¿dónde está el nombre de la señora? Que aquí no lo traigo. Ay, dice, se quedó allá. Dice, ¿por qué no lo trajes? Y me les quedé viendo. Ahí fue cuando empecé a asociación. Dije, esto no. No cuadra. Y dice, ándele, no se va a tardar nada. Y me empiezan a rodear así, ¿no? Y le digo, está bien, pero no me va a tardar nada, ¿eh? Porque yo no sé a quién voy a identificar. No conozco a nadie, no sé qué. Y vamos, cuando me van a bajar ahí en la Venustiano Carranza, oigo cuando los radian. Y le dicen, no, a homicidios. Yo me quedé así, digo, a homicidios. Y le digo a uno de los comandantes. Le digo, ¿por qué homicidios, señor? Si es que te están solicitando ahí. Dice, ¿por qué te traen? Dicen que venga a identificar una persona. No manchen, dice. Le hizo así, el judicial ese. Y el Moneda, aferrado, que me llevaran para allá. Ese sí me acuerdo del Moneda. Y me le quedé viendo. No dije nada. Dije, vamos. No, ya cuando llegamos allá, me aventaron para dentro de la oficina del fiscal. Que me avientan del Sayas. Eso sí me acuerdo su nombre. Bendito señor. Que ya hasta se murió. Y este, me avientan. Pero, pues, yo no esperaba que me aventaran. Y yo me caigo. Uno de los judiciales se sube arriba de mi espalda y le hacen así. ¡Ay! Yo nomás pegué el grito. Desde entonces traigo el problema de la cadera también. Y nomás grité. No dije nada. Me bajan a certificar porque no traía golpes ni nada. Y ya cuando me suben para arriba. ¡Ay! Hijo de lo mero bueno. Ahí fue cuando me empezaron. Le digo, pero ¿por qué? ¿De qué? ¿De qué les tengo que decir? Yo no sé ni de qué me están hablando. Es que tú los mataste. ¿A quiénes maté? Y me enseñaban los, sacaban los expedientes. Me los enseñaban y yo. Pero no, no los conozco. No las conozco. No sé quién sean. Y me enseñaban un carro con caballeros. Y no, no sé quién sean. ¿Cómo no? Si con estos andabas. ¿Yo? Le dije, perdónenme, pero siempre he trabajado sola. Y soy luchadora. No soy, este, asesina. Les contesté yo así. Y las pruebas las tengo y se los he dicho. Y todavía sigo esperando que me prueben, que me agarraron vestida de enfermera. Porque dicen que me agarraron vestida de enfermera. Y en todas las fotos que yo aparezco, con mi suéter vino, y mi pantalón negro de vestida a rayas. Entonces, ¿en qué momento iba yo vestida de enfermera? Cuando me sacan, no me dicen que me van a, que voy con medios de comunicación, ¿no? El ese que... Ay, no me acuerdo cómo es ese niño gordo, que estaba en la procuraduría. Agarra y me saca así nada más. ¡Raz! Ay... Cuando vi todos los medios, pues yo me quedé así. No supe qué hacer. Me quedé así. Y todo el mundo preguntaba. Ay, señora, ¿por qué lo hizo? Y yo, ¿qué hice? No sé. Pero no hablaba. Yo nomás me quedaba así. Y así. Así. Si pueden ver los videos, así estoy. Ni siquiera hablé. Y dicen que hablé. ¿Su familia en ese momento qué pasó? No, pues mis hijos ya iban para la Venustiano Carranza y no sé quién. Les dijo, no. No vayan, hijos. Dice, mejor espérense a que su mamá les hable. Porque les van a hablar. Tienen que hablarles. Pero cuando llegué a la procuraduría, luego me... ¿Cómo dicen? Me tuvieron sin... Ah, claro. Sí, sin tener comunicación con nadie ni eso. Gracias a Dios llegó un señor que nunca me pude grabar su nombre y me dice, Juanita, ¿ya le hablaste a tus hijos? ¿No? Digo, pues me quitaron mi celular. No me dejan hablar por teléfono. ¿Por qué no? Si tienes derecho a una llamada, dicen que no. ¿Quién sabe qué sería el señor? Que se volteó y les dijo, a ver, el teléfono de la señora tiene derecho a una llamada. Le digo, mi teléfono trae crédito. Trae más de mil pesos. Ya me lo dieron. Y dice el señor, márcale hija. Dile a quién está al cargo de tus hijos. Le digo, mi hija la grande. Cuando yo me vengo es mi hija la grande. Dice, háblale y dile que se lleve a tus hermanos. Que saque sus papeles y todo eso. Pero cuando ellos llegan, ya estaba rodeada la casa. ¿Usted se declara culpable? Sí. Cuando me hicieron firmar los papeles y cuando me enseñan las fotos de mis hijos, no. Ahí sí me derrumbé. Ahí sí me derrumbé. Que si no firmaba esos papeles, los que iban a pagar los platos rotos eran mis hijos. Entonces yo me quedé y dije, mis hijos y mis hijos, ¿por qué? Si no he hecho nada de mí, mis hijos tampoco. Mis hijos no tienen que pagar nada. Hasta la fecha es lo que me preguntó. ¿Por qué yo? ¿Qué daño hice? ¿O qué les hice? ¿Por qué se ensañaron conmigo? Si los verdaderos andan afuera. Yo ya estaba sentenciada, ya estaba yo aquí. Ya llevaba dos años y seguían matando señoras. Entonces, ¿dónde está que soy la homicida serial? Cuando usted ingresa, precisamente, ¿quién se hace cargo de sus niños? Mi hija, la grande, y mi yerno. Mi yerno hasta perdió su trabajo en el aeropuerto. Porque a lo mejor mi error mío fue que yo eduqué a mis hijos a no tener mucha libertad. Por miedo a que les llegara a pasar algo, porque son mujeres. Y nunca las dejé ir allá más de sus narices. Y mi hija no sabía desenvolverse, la grande no sabía. Entonces, mi yerno es el que la llevaba, la traía, y que vayan aquí, y que vayan allá. Ya cuando me dijo mi abogado, mire, Juanita, vamos a ser honestos. Usted sí se va a ir, pero no ahorita. Y no gasten, porque de nada va a servir, nomás le van a sacar el dinero. Y sí es cierto, a mi hijo le sacaron ochenta mil pesos, porque según yo en la sentencia me iba. Pero quedando, porque nunca me fui. Entonces... ¿Cuánto tiempo tardaron en sentenciar? Año y medio. Año y medio. ¿Cómo fue el día del juicio? Pues, como no hice nada, yo lo tomé común y corriente, ¿no? Tranquila. Yo traía mi Biblia aquí, porque yo estaba en la palabra. Yo traía mi Biblia, y se me quedaron viendo. Y hablé por medios de comunicación. Y les dije que a ver si era verdad que iban a sacar todo lo que yo había dicho aquí, en el juzgado. Nunca lo sacaron. ¿Y qué dijo usted del juzgado? Pues, la verdad, que los verdaderos asesinos andan en la calle, no nosotros. ¿Y por qué se habían enseñado conmigo? Ahora, si no estaban tan seguros ustedes, ¿por qué el Ministerio Público estaba comprando gente para que viniera a declarar a mi culpa? Que me echara la culpa. Fue como le dije al Ministerio Público. Si quiere que yo me eche la culpa, págueme a mí todo ese dinero que les está dando, porque yo sí tengo unos hijos que mantener. Y yo me echo la culpa, si quiere. Fue como le contesté así. Pero no me eché la culpa. Y en la Procuraduría, pues sí lo tuve que aceptar, porque los golpes no fueron gratis. La violación no fue gratis. ¿Para usar en usted? Claro que sí. Y ese es... No podré decirle que es el odio. Pero es el dolor que traigo aquí. Aquí. Porque eso no se supera con nada. Y enseñarte así con una persona. Siento yo que ni un animal se merece eso. Que alguien me... Quisiera que alguien me dijera, Juanita, hiciste mal esto. Si de ellos están tan seguros que yo veo, ¿por qué no me detuvieron dentro de un departamento o saliendo? A mí nunca me detuvieron en un departamento. Y eso no es nada agradable. Si no sabían ni mi nombre. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿En dónde? Yo quisiera saber en dónde. Ahí hay puras injusticias. Aquí el que sale es el rico. Porque el pobre se queda. Como yo no pude pagar el dinero que me pedían, yo desde que me detuvieron me dijeron, denme 200 mil pesos y se va, señora. Yo me les quedé viendo y me empecé a reír. Sí, me burlé. Y les dije, ¿usted crees que si yo tuviera ese dinero, iba a andar yo trabajando para mis hijos? No, señores. No, señores. Y todavía me volteé con los patrulleros y les dije, ¿y a quién van a presentar? No, dice, ya tenemos el pagador. ¿O el pagador? Sí, dice alguien que se va a quedar en su lugar de usted. Entonces, dígame. Aquí he perdido mucho la fe, no en la fe de que salga, la fe ante la gente. Bueno, a usted le consta. ¿De cuánto tardó? Y yo no, no, y no, y no. Se entiende. ¿Por qué? Porque me hicieron trizas. Me hicieron trizas. Vea, cómo han sacado reportajes que ni siquiera he dado. ¿Cuántos años le dan en esa sentencia? 700 años, 54 días. ¿Por cuántos supuestos homicidios? Se supone que fueron 17 homicidios y 12 robos, como le dije al juez. ¿No tenían que ir a la par? ¿O unos tenían y unos no? ¿O cómo? Ahora resulta que puras extranjeras. ¿Y usted escucha ese número de sentencia y qué siente? Me ganó la risa. Me ganó la risa y se me quedó viendo y me dice, porque el que me sentenció fue un secretario de acuerdos muy jovencito, y me dice, ¿por qué le da risa, señora? Digo, porque no hay leyes. Hay puras injusticias. Digo, ¿qué? ¿Las pruebas no cuentan? Y nada más se agachó. Bueno, cuando me dan la sentencia se puso hasta a llorar el joven. Y yo te voy a ver por ti y me le quedo viendo, o era tragaños, y me le quedé viendo y le dije, ¿y usted por qué llora? Si a la que están sentenciando es a mí. Dice, no, señora, le mido su valor. Dice, otra en su lugar se hubiera desplomado. Le dije, mire, en primera no me desplomo porque yo no hice nada. En segunda, si lo hubiera hecho, diría yo, bueno, pues ahora con gusto lo pago, ¿no? Y me pongo a llorar porque es una sentencia muy larga. Pero yo no hice nada. ¿Cómo quieren que se los explique? No hice nada. Si tuve que confesar que sí fue por mis hijos y lo que me hicieron. ¿Eso no cuenta? Ahora resulta que en los estudios de Estambul no aparecen mis papeles. No, no aparecen. Los pidieron y todo eso y no, que no están. Digo, yo sí le puedo decir quién me hizo los estudios. Y le dije los nombres y todo eso. Según dicen que esto fue zona política, pero es lo que no entiendo, zona política, ¿por qué? Si yo no trabajaba con políticos. ¿Pero cómo es vivir con ese estigma? Pues es feo. Es feo porque cuando le dicen a usted se queda con ganas de decirles de cosas, pero ya estoy harta de estar peleando. Ya no. ¿Qué gano con insultarlas? Pues la culpa no la tienen ellos. La culpa la tienen los medios de comunicación, porque fueron los que me pusieron el apodo. Aunque ya me dejen en paz, ya me dieron una sentencia, ¿no? Y la última, la que está pagando, soy yo, no ellos. Entonces, ¿por qué me siguen sacando y me siguen sacando? Ahora, a todos esos reporteros les digo de una vez, y si sale, qué bueno. Que no me anden sacando porque no les he dado entrevistas. A mí que me prueben que les he dado entrevistas. Que me saquen tal como estoy aquí ahorita, vestida de azul. Y si me vinieron a sentenciar hace años atrás, tengo que estar de beige. Y ninguna salgo de beige ni de azul. Salgo con mi ropa civil. Según en el… ese que sacaron. La señora dice que da la entrevista y me saca con mi ropa civil. Que porque yo autoricé y que le dieron el expediente en la procuraduría. Pues no, que es confidencial. ¿Jurídicamente tiene maneras? Hay todavía… Ahorita estoy esperando que venga mi abogado de defensoría de oficio porque no tengo particular. Me sale muy caro y de dónde voy a pagar, la verdad. Porque él metió una demanda ante derechos humanos o internacionales. Yo alego que no lo metiera porque yo lo que quiero es que me saque. Pero él dice que no porque va a alegar para una pensión alimenticia de por vida. Le digo, ¿y eso qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí? O a mí, sáqueme. Sáqueme y si quiere yo le firmo el papel. Si me dan la pensión, yo se la regalo a usted. Pero ahorita no ha venido mi abogado. Tiene… pues lo que tengo de enferma. Cuatro meses, cinco meses casi. Que no ha venido y ahorita menos porque dicen que tiene mucho trabajo. Como ahora es jefe de todo, defensoría de oficio, director. Le dije, pues yo lo siento o que me pongan otro. Pero pues los de oficio va a ser muy… muy difícil que las saquen a usted. Porque pues muchas veces no. No hacen nada. Mi primer abogado que tuve nunca metió mis pruebas. Y se le entregaron las pruebas. ¿A qué me dedicaba? ¿A dónde estaba? Por las fechas que ellos dicen dónde andaba. Vino el fantasma del Consejo Mundial a declarar el secretario en las fechas que ellos dicen dónde andaba yo. ¿Con quién andaba yo? Y nada, nada sirvió. Entonces, por eso le digo que no existe la ley. O nada más les guste yo para tapar el sol con un dedo. Ver de decir que sí trabaja la ley. ¿Tus hijos, señora, cómo han vivido estos años? Mi hijo sí vive con ese coraje. Mi hijo sí. Tan así es que ya no viene mi hijo. Y no sabe ese dolor cómo me duele. Porque mi hijo, el grande, ya no viene. Vienen mis hijas. Mis hijas sí, mis nietos, pero mi hijo no. Como me dijo mi hija, la grande. Mamá, tienes que aceptar que tu hijo ya no te va a venir a ver. Oye, mi hijo. ¿Pero qué le duele? ¿De hablar usted de aquí? Sí, y de que le dicen, tu mamá es jolana de tal. Y él nomás se les queda bien. Dicen, no, y si así fuera, ¿qué? Está pagando ya su delito, ¿no? Pero él se alejó mucho por mi nuera, porque mi nuera no acepta eso. Y eso sí me duele mucho. Por mi chiquito, mi pequeñito, nada más. Pero, pues es la ley de la vida. Y estoy pagando algo que no hice. Y eso no se vale. Son contadas las personas aquí que me han querido mucho. Porque ahora que me lastimé, no sabe. El apoyo que me dieron, me cuidaban, me llevaban de comer. No te muevas. Fuente, oye, es que yo no quiero estar en la cama, ¿no? Pues tienes que estar en la cama. Cuando me trajeron para acá, luego me llevaron al hospital y todavía aquí atrás. Ahí me tenían, hasta ahí me llevaban de comer. Entonces, son personas que dice usted, nada que ver y la están apoyando. Si de veras fuera yo mala, si de veras fuera una asesina, no me iban a apoyar tanto. ¿No? Porque luego, luego se ve la persona mala. Luego, luego se ve cuando uno trae mucha agresividad. Y yo no. Yo no. Luego yo las veo como insultan a la seguridad y custodia. Y yo nada más volteo a verlas y digo, ¡ay, niñas! Tan fácil que es llevarse la cárcel. ¿Qué ganan con estar arriba y arriba y arriba? ¿Qué ganan con insultar a las jefas? Las jefas no más saben su trabajo. ¿Qué salud, Juanita? ¿De qué padece usted? Soy diabética, depresión y de un riñón. Bueno, de los dos riñones, pero más este. ¿Y el hígado? ¿Cuál quiere? Ninguna, ninguna. Eso es muy feo, estar en cama. Pero aún así yo me levanto. Aún así, día con día, trato de darle gracias a Dios que estoy con vida y me levanto. Aunque sea con mi andadera o con la silla, que les pido de favor, que me lleven y eso. Porque todavía no aprendo a manejar la silla con las manos y luego con el hueso que se me salió. Menos, me tienen que operar. Pero les dije, no, espérense, porque me operan de aquí. ¿Y con qué me voy a agarrar con las sillas? No. ¿Cuál es su fortaleza? ¿De dónde se ha agarrado usted todos estos años? De Dios nuestro Señor, que me da fuerzas y seguir adelante. Porque si yo pierdo la feo aquí, ya estuviera muerta. Dos veces me dio COVID y me dieron dos infartos. Era para que estuviera muerta. Pero veo a mi hija, no, tengo que salir de aquí y tengo que estar fuerte por mi hija. Y mi otra hija, la otra pues ya está casada, ¿no? Ya no me preocupa tanto porque está su marido, están sus hijos. Ya sé, dos ya se me casaron de mis nietos. Ya nada más queda el más chico y el chiquitito. Pero ya los demás ya se casaron. Pero pues esa ya tiene una familia. La que me preocupa es mi chiquita. Pero, ¿qué hacemos? ¿Me doblo? ¿Me dejo caer? ¿A que me saquen aquí en un cajón? ¿A quién le pido ayuda? Si a todos los que pido ayuda dan la vuelta y dicen, sí, luego venimos. Hasta los federales. ¿Dónde? A todo el mundo ayudaron. A mí no quisieron llevar mi casa. ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo por qué. ¿Por qué se enseña tanto la gente feo en un ser humano? Cuando recién que yo llegué, me querían matar. ¿Quién es perfecto? Nadie. Y aún así, la que me quería matar está aquí adentro. Porque volvió a caer. Y no la juzgó. La veo y ahora me habla. Mi Juanita, ¿qué pasó? No somos nadie. Nadie. Así, mire, tengamos el dinero del mundo en esta cosa. Si no salimos, no salimos. ¿Y de qué nos sirve ser altaneras? ¿De qué nos sirve faltarle el respeto a usted, a usted, a usted, a usted? De nada. De ser groseras. Cuando me dieron mi sentencia, eso esperaban que yo hiciera. Que me pusiera loca. No. No, lo único que les dije es que Dios los bendiga. Luego, luego me trajeron las jefas y luego, luego la directora mandó jefas a que me cuidaran. Por miedo a que yo hiciera algo. No, no se preocupe. Yo me amo yo misma. Amo mi vida. Y no me voy a quitar la vida. Eso sí se lo aseguro. Porque tengo quien me llore allá afuera. Y no les voy a dar ese dolor. Digo, quítemelos. Mejor quítemelos, en serio. Y me quitaron todo. Ya pasé con la psicóloga. Porque sí luego me llevaron con la psicóloga. Que fue la licenciada Marcela, que antes estuvo de directora, subdirectora. Y me dijo, ¿cómo te sientes con él? Le digo, bien. Y se me quedó viendo como que no lo creía. No, yo bien tranquila. ¿Sabe cuándo me cayó el 20? Cuando cumplí siete años. Me salí allí a Las Palapas. Ahí donde está el jardincito. Y me levanté ahí y me recargué solita. Siempre he andado sola. No me gusta andar con gente. Hasta ahorita esta niña, porque vive ahí conmigo. Me dice, yo te llevo. Le digo, vamos pues. Le digo, porque no alcanzo a ver las letras. Y levanté mi vista al cielo. Y lo único que dije, Dios mío, dime qué hice. Dime qué hice, por favor. Me quedé en lo mismo. Porque ¿quién me contestaba? Ya me agarré, llore, llore, llore. Porque no había llorado nada. ¡Nada! Me ganó la risa por la sentencia que me dieron. Eso sí, cuando me dieron los papeles a firmar. No les firmé nada. Nada les firmé. Y le dije al juez, aquí abajo había un pago blanco. Y le dije, si usted me firma aquí, y usted me garantiza que yo le voy a vivir tantos años, yo se lo firmo con mucho gusto. Mientras, no estoy de acuerdo. Señora, pero es que estoy en mi derecho. No puedo firmar nada. Si yo firmo estos papeles, es como estar aceptando mi responsabilidad. Y yo no lo hice. Pero entonces, ¿cómo en la Procuraduría lo hice? Porque me atormentaron, me golpearon, me violaron. Y me amenazaron con mis hijos. Si no, tampoco les hubiera firmado. ¿Usted cree que los golpes no duelen? ¿La violación no duele? Tanto mugroso, tanto baboso. Le digo, nada más porque tienen hijas. Y creen que nunca van a pasar un dolor así. Y van a sentir lo que yo sentí. Y ese es mi dolor que me cargo. Nada más ese es mi dolor. No es tanto la cárcel. Porque para donde usted sabe trabajar y comportarse, para donde sea usted se puede mover. Pero ver abusado tan feo así, no se vale. Y no hay justicia. No me cansaré de decirlo. No hay justicia. Hay injusticias. Sí, porque abusan de su poder. Y eso no se vale. Aquí me refugié en sus manos de Calé. ¿Por qué? ¿Por qué Calé? Es un niño. ¿Y qué tienes? Nada, hijo. ¿Por qué estás llorando? Y agarraba sus manitas y me limpiaba. No, hijo. No estoy llorando. No es cheto. Voy a decirle a mamá, ¿eh? Y se iba con su mamá y ahí bajaba ella. Y así he tenido niños. Aquí tengo como siete nietos. ¿De dónde salieron? Quién sabe. Pero son mis nietos. Que corren. Y, abuela. ¿Qué, mis amores? ¿Qué hacen? Ven, vamos a la estancia. Te voy a dar unos dulces. Que me dan los dulces. Los postres que dan. Pero pues yo no me los como. No puedo comer. Toma. Ya salen bien contentos con sus dulces. Hay un niñito que voy a dar. Creo que tengo la caminata. Soy asesora de caminata. Y va el niño y se sienta ahí en la mesa. Y dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy anotando. ¿Me anotas? Ah, también estás en la caminata. Sí. Ahorita voy a caminar. Ya cuando lo busco, ya anda caminando. Y me le quedo viendo. ¿Qué andas haciendo por allá? Vente. Si no, tu mamá te va a regañar. No. Yo vine a la caminata. Ah, bueno, sí. Que yo no me lo ando cuidando. Y está chiquito el niño. Tengo como cuatro añitos el niño. ¿Hace más cosas usted acá adentro o lo de la caminata? Ahorita nada más la pura caminata. Porque yo estoy aplicada a todo, a todo, a todo, a todo. Escuela, a todo. Terminé la secundaria. Pero ahora mis ojos no me ayudan. Entonces, ¿de qué sirvió? Ya me iban a pasar a la prepa cuando me pasó el accidente. Yo no puedo subirme y bajar escaleras. Tengo la incapacidad de nueve meses. Desde antes que me pasara el accidente. Ahora con este, es de por vida. Ay, le dije, no, de por vida, no. Y dice, ay, Juana, dices que no sabemos cómo te estás levantando. Dice, en serio. Así dice él, para que hubieras tardado como unos cinco o seis meses en cama. Ay, ¿no? ¿No? ¿Cómo cree? ¿Qué se imagina que va a ser cuando salga? Pues cuando salga mi anhelo más grande es estar con mis nietos y estar con mi hija. Eso es mi anhelo más grande. No pido otro. No pido otro. Más que estar con mi hija y estar con mis nietos. Ya que ya están casados, pero me buscan mucho. Y eso es lo que más pido. Ante la sociedad es lo que más pido. Que me dejen ir para estar con mi hija y con mis nietos. Eso es todo. Pues si no hice maldades antes, menos ahorita, ya que estoy más vieja y enferma. ¿Para qué? ¿Para que se me suba la azúcar? ¿Para que se me suba la presión? No, muchas gracias. Ya no. Si ya la he salvado varias veces, esta vez yo creo que no la salvo. Pero es lo único que pido ante la sociedad. Y que no juzguen. Que no se dejen engañar por medios de comunicación. Porque todo lo que han sacado en entrevistas, no. ¿De qué canal es? Canal 14. Lo de Canal 14 sí es verdad. Porque eso sí lo estoy diciendo y lo estoy aclarando. Pero de ahí en fuera no. Porque ya es tiempo que la sociedad sepa en realidad la verdad. Porque todo lo que sacan no es la verdad. Eso no es la verdad. Y eso de que dicen que yo declaré y que yo hablé, bueno, a lo mejor sí hablé en la procuraduría, pero pues sabe que la amenacen y la peguen, la violen. Pues ¿qué no va a hablar? ¿Por sus hijos? Yo me quedo quieta. Y eso fue lo que yo hice. Y sí, desgraciadamente firmé y firmé papeles en blanco. Eso fue lo que nunca pude entender porque yo se los decía. ¿Y por qué en blanco? Es que tú fírmale ahí. Pero ¿por qué en blanco? le digo. Y ahí juegándome a fregaron. Y eso no se vale. Hay mucha injusticia. Y aquí estoy pagando un delito que ni siquiera, pero pues ni modo. Por algo estoy aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!